La realidad en España es que resulta que tenemos dos regiones, dos comunidades autónomas que son Cataluña y el País Vasco en que ganan los partidos nacionalistas y que ahora mismo está no complicado, lo siguiente ha complicado que ni un bloque de centro-derecha, ni un bloque de centro-izquierda o de izquierda o de derecha o como lo queráis llamar, llegue a un gobierno estable sin contar con esas fuerzas. Y eso es una realidad que tenemos ahora mismo en España porque son varios millones de personas los que votan eso. Entonces, pues bueno, hay que vivir con eso y aprender a vivir con eso y decir que yo no voy a pactar con los separatistas, pues bueno, pues entonces no sé cómo vamos a gobernar el país, sino tendrán que llegar a acuerdos porque sea un bloqueo o sea el otro va a tener que contar con los votos de esta gente si quiere tener un gobierno mínimamente estable. Y luego respecto a lo que habéis dicho de Pedro Sánchez y de la...